Míralos, míralos. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes desde aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. Día que aimé ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. Hola. Ay, qué emoción verte. ¿Cómo te llamas? Me llamo Samantha Smart. Óyeme, qué manera de cantarte era increíble. ¿Cuántos años tienes? Tengo 11 años y soy de Pereira, Rizaralda. ¡Ah, linda! ¡Vamos, Pereira! Oye, increíble, qué linda voz. Ya veníamos fascinados con tu voz, con el sonido natural de tu voz y encima nos metes esos falsetes perfectamente bien puestos, afinadísimos, largos. Buenísimo, qué emoción oírte. Ay, de verdad, muchísimas gracias. Mucha emoción. ¿Estás feliz de estar acá? Sí, demasiadísimo. Siempre fue un sueño para mí. Sí, algo que estabas deseando hace mucho tiempo. Es que mira que yo cuando era pequeña, pues yo cantaba con las muñecas y yo hacía así que súper feliz y me creía como la directora. Entonces yo desde ahí como que mi mamá me escuchaba y me empezó como ¡Ay, ella sabe cantar! Entonces me empezaron a meter con profesores y ahí empecé a ver la voz que dije ¡Ay, qué chévere estar en ese programa! Y ahora que estoy aquí es súper emocionante. Bueno, ¡qué chévere! Es aquí, qué lindo que mira. O sea, qué felicidad. Yo creo que todos los que se paran ahí no tienen el privilegio de que los tres nos volteemos a disfrutarse. Así que bienvenidísima. Muchas gracias, de verdad, demasiadas. Muchas gracias. Oye, ¿sabes que la canción que cantaste es uno de los clásicos más hermosos de la música vernácula, que así le llamamos en México? No lo sabía. De la canción ranchera. Y tu voz me recuerda a muchos a mí, a las... Cuando yo era chiquito, un niño, hace unas semanas atrás. Sí. Este, las dos cantantes más importantes de música ranchera, una se llamaba Lola Beltrán y la otra Lucha Villa. Y eran voces roncas de mujer, pero que cuando iban al falsete... Lo hacían hermoso, como tú lo hiciste en esta ocasión, en esta audiencia. Ay, muchas gracias. Que lo hiciste maravilloso. Ay, no sé, es demasiada la emoción que se sienta, que es como imposible de explicarlo. Tú eres de esas voces que llegan a nuestro programa y aunque nos morimos porque estén en el equipo, el solo hecho de que ya estén aquí y van a participar nos emociona profundamente. Así te vayas a ir con quien te vayas. No sé si estamos en la misma página. Estamos. Pero es que es demasiado lindo tenerte en el programa. Sí, Samy, ¿quién vayas a estar? Ay, es que es demasiado difícil porque los tres son súper buenos, los admiro y, no, es súper chévere porque los tres son muy buenos y son muy tesos, los felicito. Gracias, Samy. Muchas gracias. Igualmente. O sea, que la tarea está muy difícil. Es que sí, ya lo tenía pensado, pero era como, ay, me quiero ir con Grecia, a la vez con Cepeda y a la vez con Cinta, entonces es como muy duro. Yo tengo una pregunta que siempre me ha hecho, pero nunca le he preguntado a un concursante y esa pregunta es, ¿esta es una decisión que se toma con la cabeza o con el corazón? Ay, no, es que para mí es como con las dos porque a todos, de verdad, que los admiro. Para mí son como una inspiración muy grande. Ay, no sé, los felicito de verdad, los admiro demasiado. Es hermoso, muchas gracias. ¿La estrategia o el amor? Podría decir que el amor y a la vez la estrategia, las dos. Ay, ya no, no sé de vos. ¿Cómo que eres? Piénsalo bien, porque si lo piensas con la cabeza, te vas a ir al equipo Cinta. Si lo piensas con el corazón, te vas a ir al equipo de Grecia. Si lo piensas con las patas, te vas a ir con Cepeda. No, 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 mi Cepeda. En una pata la estrategia, en otra pata el corazón. Te vas a ir con Cepeda. Ay. Exacto. Ándele, baja el balón de volada. Ah, mirá, no pierde una. He bajado el balón. Yo digo que con... Con Cepeda. Ay, pensaste con las patas. Qué linda, muchas gracias. No, gracias a ti. Eres buenísima. Qué alegría, tan grande que metes en el equipo. Estoy muy feliz de que hayas usado un poquito de cabeza y un poquito de corazón. Y eso me funcionó muy bien a mí. Gracias, Elberto, en tu familia. Chao. Ajá, oh. Qué linda. Ay, campeón, no dejas nada. Esa chica. Sí. Arrasa, sí. No, no me la esperaba. Pensé que se podía ir con Greicy. También pensé. Como que logré ilusionarme un momentito. Creo que se iba con Greicy. A mí sentí eso. Yo también, fíjate. Lo sogramos, amor. No. 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 Gracias.